El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que hasta enero del 2013 estará abierta la convocatoria para que los jóvenes rurales puedan acceder a créditos subsidiados para educación superior. El objetivo de este programa es incentivar el estudio en carreras de ciencias agropecuarias, ya sea a nivel profesional o técnico. Se financiará hasta un 100% del valor de la matrícula, lo cual es condonable en un 75% una vez terminada exitosamente la carrera. Al estudiante se le otorgará un subsidio de sostenimiento de 653.499.000 pesos por semestre que se incrementa anualmente de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor. La convocatoria está dirigida a estudiantes aspirantes a primer semestre que su núcleo familiar reside en municipios diferentes a las 32 ciudades capitales del país y que se encuentren registrados en la versión 3 del CISBEN dentro de los puntos de corte establecidos por área. El joven debe inscribirse en ICTs en la modalidad Access Alianza Ministerio de Agricultura. Para mayor información sobre el proceso de inscripción de la solicitud, el joven debe remitirse a la página web del ICTs.